A ver, nuestro amigo Robert Este, el proyecto se ve así de esa manera Nuestro amigo Robert se los va a explicar paso por paso Le toca Bueno, no sé todo yo Bueno compañero, les voy a hacer una explicación breve En lo que consiste en sí el proyecto Que básicamente empieza en esta zona Para que se den una idea Tienen unas pequeñas nombres de las lagunas Para que se ubiquen El proyecto empieza desde Conlagara Que viene siendo en esta parte En el crucero de Conlagara Cruza, llegando al palar Bordea toda la orilla con el veto bueno Llegando acá por el callejón de Monconejo Güero Da vuelta y se mete con Juan Ruiz Rodeándola de Escalama Ahí falta pedir permiso pues a la pequeña esa Sobre la construcción del camino de ese bordo A terminar en el paralito donde está la ciudad del dragado Ahí es donde el ingeniero quiere el topógrafo para tomar los niveles Y traerse desde allá para acá la altura de la obra El ingeniero pregunta sobre si afectaría el río a esta obra Y todos sabemos que queda muy retirado el río Y no hay río De hecho ahí Entonces El proyecto en sí Beneficia, no afecta Pero hay muchas personas que donde quiera hay negativos Y hay más contrarias que yo Siempre hay que dar la vela Entonces Como les digo Se trata de que el nivel de las lagunas Llega hasta los vidrillos Cuando mucho Aumente unos 40 centímetros más Desde el nivel que hay Porque ahorita Como están las mareas La laguna de las flores La de los tontos Se queda el puro lodo No queda nada No se mantiene nada Afortunadamente Somos la cooperativa que produce más larva de camarones Pero no tenemos donde crearla Porque yo Les hice el comentario a algunas personas Que tuve el año pasado Por decirlo así Privilegio de pescar desde laureles Hasta las arenitas Y en ni una laguna de esas zonas Produce el camarón que produce aquí en Juvenil Aquí hay miles de millones de camarones El detalle es Que no tenemos donde engordarlos Porque no tenemos agua Ese es el detalle Pero el proyecto en sí Así como lo ven Así mal hecho Donde están los árboles Que están ganados Son los potreros Que están Adentro Por decirlo así incluido Pero dígame ¿A qué persona se va a afectar? Si en la zona donde tiene Conejo en cuero En las aguas Van a poder acceder A sus potreros en camioneta El otro camino Que se piensa realizar Desde aquí Desde con el profe Salva Pasando por el puente del Rocillo A salir el dragado Aquí queda el potrero Nacho Nava Ahí tiene el mico Los pijamas Por ahí pueden pasar Los pelayos Para allá Para su zona Otra de las cosas Que estamos nosotros Buscando hacer Es no afectar Ni un terreno de cultivo Ni un potrero A nadie se le va a quitar Nada más En la zona exclusiva Agua porque no hay quien la contenga Allá Aquí adentro Aquí donde está el agua ¿Dónde? El panalito ¿Eh? El panalito Para allá para contigo ¿Dónde están las piedras? En el canal Yo estoy más para acá Yo estoy dentro del ejido Sí Ya sabemos Pero El bordo te va a pasar cerca Para que puedas ir a las aguas A tu verano Estos son los bordos Que se planea Levanten el gobierno Muchas personas dicen Que va a afectar mucho No Este bordo Va a ser mínimo Nada más Un camino de acceso Aquel es un bordo Que el ingeniero Se va a encargar De traer el nivel De donde va a construir El dique Y donde se va a construir La compuerta El nivel La bomba Es para mantener El vidrillo En el agua Todos sabemos Que el camarón En el vidrillo Es donde engorda Es donde está el alimento Como decimos Si vamos a producir Un camarón ecológico Natural Sin contaminantes Oye Eso es lo que está viendo El gobierno ahorita Como anuncian Que están en contra Del culineo Que ya no más culina Entonces Eso es lo que estamos Aportándole a nosotros Que sea Un proyecto Que nos beneficie A todos A la comunidad Otra de las cosas Que dicen Que se va a privatizar En qué forma Señores Yo lo que digo Aquí ¿Cuántos Somos socios? ¿Cuántos Fueron socios? Que se salieron ¿Cuántos No son hijos De fundadores Socios De la cooperativa Pero no funciona Somos los mismos En el mismo pueblo Que estamos viviendo aquí La idea La idea es Que participemos Todos Que todos Nos beneficiemos Porque A mí se me haría Como una cosa Muy gacha Ponerme con un leño A la pasada Y no dejar pasar A mi vecino Trabajar ¿Verdad? Se trata de que Este proyecto Se realice Por toda la comunidad Para que El mismo gobierno Vea que tenemos Ganas de trabajar Y se realice O que Vamos a decir Que estamos sacando Toneladas ahorita Y por eso No queremos Aceptar a más gente ¿Quién me puede decir Que todo el año Estuvo trayendo La characa llena Si de acá Nos veníamos Corriendo de los zanfudos Pero como estaba diciendo Pelayo Que no sacábamos nada Entonces La idea Es que Este proyecto Genere Empleo Permanente Que tengamos Por decirlo así Este proyecto Respalde Un seguro social Un sueldo Que me den Por decirlo así Mis 200 Todos por ir a cuidar Le dejo a mi familia Y estoy Trabajando allá En el cuido Y Los beneficios Pónganle Que no se ganen Rápidamente Pero ya Con el simple hecho De tener un pequeño sueldo Y el derecho A una pensión Porque eso Ya no existe aquí Antes Se pensó Que era tabaquero Porque había De dónde De sacar Pero ahora Ya no existe eso Entonces La idea Es generar De ahí Por decirlo así Una empresa Que nos respalde Y de ahí Nos apoye A las personas Que quieran Participar En este proyecto Y Como les digo Aquí No se trata De que nos Degrayemos Ni nos peleemos Ni nada Se trata De que lo hagamos Con beneficio De todo Sin envidia Porque lo primero El envidia El camarón No le gusta Todos lo sabemos Que a la canción La dice Que le envían Un buen pesebre Para engordar camarones Entonces Yo los invito A que juntos Hagamos La realización De este proyecto Hablemos Con la autoridad Al veto Al presidente Ya se le comentó Ya le dije Me dice que sí Pero Nos necesitamos Que nos otorguen El comisariado La asamblea Y no necesariamente El presidente El presidente Es autónomo Los ejidatarios Son los que tienen Las últimas palabras El pueblo El pueblo Son los que tienen Que decidir Si quieren que se realice Ese proyecto Que perdemos El ingeniero Se lo ha dicho El impacto ambiental Tiene Tiene Por parte Del gobierno Por decirlo así No nos va a costar Ni un peso La realización De la obra También puede En lo que siempre Hemos dicho Y se los he dicho A los representantes Dinero no tenemos No hay para hacer Estas cosas Un trabajo La barra ¿Dónde va a estar? Pelayo Vamos a quitar Mediatria ¿Eh? 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 No hay para estar No hay para estar ¿Eh? ¿Cómo se llama? De una Esperen Esperen La idea que traemos Es para que el gobierno También voltee a ver ¿Eh? 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 Si Si De ahí van a meter La boca ¡Tadallero! ¿Eh? ¿Cómo te vas a poner A poner gente Del mismo pueblo Del mismo vecino? ¿Eh? ¿Algo? ¿Hay alguna idea De dónde va a estar Bueno En promedio Aquí se encierran 600 hectáreas Adelante Está Si fuéramos 600 socios De ahí nos toca De una hectárea Para cada uno Yo creo que es más De 700 Para cada uno Pero Esto es el inicio Estamos empezando Tenemos el dragado Por aquel lado La cooperativa Tiene arriba De 20 mil hectáreas Gente La ocuparíamos Para acomodarlas En todas las zonas Pero El chiste Es que empiecen Por algo Que me empiecen Y que tengas Algo seguro Porque es una sola entrada Ahí Es un estero De 20 metros Que encierran 600 hectáreas Adelante Hay un antecedente De varias granjas Y este proyecto Lo vi Y me gustó En Sinaloa Úsale el micrófono Para que te oiga fuerte Aquí lo primero Que se debe hacer Conocer Platicar Con las personas Que se les vaya Allí Donde va el bordo Si hay terrenos Ahí Que ya están Posesionados Por gente Platicar Con ellos Son los primeros Que deben de aceptar Porque no tiene caso Que estemos de acuerdo A nivel pueblo Y a nivel elegido Si esas personas Se van a negar Que se les echa el bordo Ahí Afectándole los terrenos Todo esto Es un uso común Pero acá Me mencionas Que entra Con Juan Ruiz Por ahí en la parte Esta huestecita Es una huestecita Entonces Ahí Si en todo lo demás No se va a afectar A nadie En particular Ahí hay Hay que platicar Con Juan Ruiz Proponerle De hecho ya le hice Un documental Y Pues Explicarle Y darle a saber En qué consiste Este proyecto Porque Ya como tú dijiste Hay mucha gente Negativa Aquí en este proyecto Que se niega Al desarrollo Al desarrollo Porque Nos estamos viendo Nosotros mismos El agua Hasta el cuello Seco Te voy a hacer Una pregunta ¿Cuánto dura El programa De reforestación? Porque es que Llevamos en Simata ¿Es permanente? ¿Quién era empleo permanente? ¿Tenía puros empleos temporales? ¿Por qué? Todo Por eso Yo Ese proyecto Estaba Con el ángel Martín Como tú lo estás diciendo Son empleos temporales ¿Permanentes? Permítame los dos aquí hay 15 tareas yo quería pedir el proyecto para reforestar y cuidar esa área que tú conoces la área que tiene mi papá ahí adentro, lo quería hacer yo quedo dentro de eso y el proyecto no me lo van a aceptar porque hay un proyecto ahí encima miren, fíjense bien fíjense bien se invitó a los ejidatarios y a los que tenían propiedades ahí se les va a invitar se les invitó a todos los que tienen potreros ahí porque se les quiere incluir como cualquier otro de los, aunque no sean pescadores si tú tienes terreno ahí se te va a invitar a que te unas al grupo con la misma garantía los mismos beneficios, los mismos derechos que los pescadores si tú tienes tierra ahí vas a ser parte del grupo y vas a recibir tu tonelada tus dos toneladas lo que te corresponde cada año ahí la cosa sería que los que tienen potreros allí vieran cuánto te da de ganancias metiendo tus vacas ese potrero y cuánto recibirías de ganancias incluyéndote incluyéndote el programa y que el dueño de ese potrero dijera no pues me conviene más aventar mi puño de vacas flacas no me interesa el proyecto de ustedes entonces sí ya tendríamos que ver la manera de pues no afectar tu potrero o tu proyecto por eso se está invitando los que tienen ahí quienes y quienes tienen y hablaríamos con ellos a ver vengase todos los que tienen potreros vamos a platicar y a salir adelante con ellos ¿me permite la palabra? que ese es el micrófono que no les entre más agua jalada ellos bueno es que eso es lo que lo que se trata de que ellos tengan saquen las dudas él tiene vamos a cederle el micrófono queremos que se haga quiero oírlo fuerte mire compañero yo lo que digo es una cosa el ejido tiene 1997.7 hectáreas de uso común compañero yo sé bien porque yo anduve en el comité de apoyo y orientación varios se dieron cuenta de ese movimiento entonces en ese terreno y colchemos nadie tiene más que otro todos los que tenemos en el tejido hay 437 mi compañero debe de dar cuenta certificados de uso común no todos los ejidatales tienen entonces si usted tiene un título de uso común tiene el derecho a 3 hectáreas así que tenga 50 hijos no tiene más que un solo derecho compañero entonces nadie puede ser dueño de decir este terreno es mío porque lo sé que no compañero falta repartir el terreno de uso común compañero y se le va a repartir cuando se reparta de acuerdo a los títulos de uso común los pelayos saben bien ese movimiento también porque están dentro del uso común pero ya tienen antigüedades de derecho de ellos y todo es tierras cultivables además de eso cuando anduvimos en ese movimiento lo que tienen cercado la mayoría de lo que tienen cercado se estén de abajo a los ladrones nosotros rajándonos las mares allá defendiendo lo del ejido el ejido tenía 1564.5 hectáreas había tres pequeñas propiedades acá en la vuelta contra la granja que representan aquí los compañeros de los cerritos el ejido metió pleito y les quitó las pequeñas propiedades a esas personas porque nunca las pudieron representar con ningún documento nomás decían que eran de ellos este compañero es testigo porque tengo una reunión con nosotros también de testigo yo tengo a él elegido la solicitó y se la dieron elegido por eso después de ser 1567.5 se elevó a 1997.7 hectáreas esa es la razón compañero y pregúntenle quien quiera bueno lo que no queremos es entrar en problemas con nadie queremos que se unan unirlos a todos a acercarlos primero los pescadores tarrayeros libres y agremiados y luego los que tienen potreros y los que tienen ganado ahí adentro o sea no hacer discordia sino todos unidos al que viene hasta este potrero o hasta este le va a convenir ese camino que se va a levantar y que va a estar bueno todo el año a los que van al dragado a los que van a aquel lado ahí va a estar ese camino apropiado para ellos todo el año entonces yo quiero opinar nada más muy respetado yo estoy de las ideas de cada uno de ustedes y aprovecho para decirle a todos ustedes que hay que aceptar primeramente que tenemos un nuevo sistema de gobierno un nuevo régimen de gobierno una nueva forma de gobernar donde vienen muchos apoyos para todos y yo quiero decirle que si alguien llega a su casa a levantar un censo o cualquier apoyo uno o dos o tres veces no le hace no importa el beneficio que sea hay que agarrarlo como venga porque el sistema insisto el nuevo gobierno que tenemos ahorita es un nuevo régimen que tenemos y aprovecho ahorita que veo aquí el proyecto este pues también es bueno el proyecto magnífico pero también yo quiero este tener tengo el muy en mi mente yo porque estamos enfrente del océano pacífico ante un monstruo de agua y que no vaya como sucedió en Palmar de Cuautla pues no ser un proyecto donde se fijó donde donde se cegaron completamente y la ambición lo llevó con el dinero y que ahorita están las consecuencias porque no hicieron el como debe ser el proyecto del impacto ambiental cuáles son los pros y los contras entonces que se fijen muy bien que no vayan a cometer un error fatal que el día de mañana a los años suceda como está sucediendo como sucede aquí en Palmar de Cuautla que los pobres lamentablemente en mala hora aceptaron pero este por no hacer un proyecto como se debe ser porque es un proyecto es un proyecto este en gran escala lo que yo veo parece simple pero hay que ver el impacto ambiental la ecología si perjudica o no todo eso se tiene que ver y si no y después de un análisis que suponga que viene a todos y si ya está bien bien planeado el proyecto que se haga y si no no porque sea un proyecto y que hay que aprovecharlo hay que ver en qué va a beneficiar y que no perjudique esa es mi opinión pero mientras son pero son manzanas señores hay que aprovechar este sistema nuevo de gobierno que hay y si hay unos tres veces van a censarlo censenlo oigan no es que no vale no importa hay que censar los beneficios hay que agarrar como lleguen gracias está bueno bueno en este caso profe si el proyecto llegara a salir mal o que no funcionara lo único que habría que hacer sería tumbar las compuertas tumbar las compuertas desaparecer esa compuerta y que el agua entra y saliera no quitarla por la cuestión de que y los bordos bueno por los bordos también entonces compañeros a grandes rasgos esto es lo que se toma en cuenta en este proyecto sabemos que no vinieron todos los pescadores todos los tarrayeros los invitamos para que ustedes sean portavoces para que les platiquen a los demás y para que vayan viendo vayan viendo esta gran posibilidad por favor lleven el mensaje a sus compañeros y amigos platiquenle y los que tengan más dudas todos los que tengan más dudas serán bien recibidos ahí con robe ahí estará la maqueta ahí está la lona y pues gracias por haber asistido estén al pendiente de la próxima reunión estén al pendiente de lo que se vaya a llevar a cabo después gracias que tengan un buen día un buen día gracias amigo Calicho gracias a nuestro amigo Calicho por venir por haber venido a nuestro pueblito que le vaya bien luego le echamos un grito para ir a la botana luego lo invitamos a la botana que le vaya bien hasta luego amigos que le voy a dar a la botana que le vaya bien a la botana que le vaya bien que le vaya bien a la botana que le vaya bien a la botana que le vaya bien que le vaya bien que le vaya bien